de esos puntos, y además también algunas autoridades de ambos gobiernos. Obviamente esto sería a partir de la normalización, de la apertura de las relaciones diplomáticas, es decir, que todavía faltarían unos días para que esto pueda cristalizar. Eso pasa obviamente por el beneplácito de ambos embajadores en ambas cancillerías. Esto, señor presidente, quería dar esa información porque hay como un poco de desinformación y nos enteramos muchos temas por la prensa, pero estas son las conversaciones que hemos sostenido desde la semana pasada y en la mañana de hoy con la senadora Flores. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, diputado presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior de nuestra Asamblea Nacional. En efecto, en razón de las discusiones y aprobaciones que se dieron en el seno de la Comisión Segunda, que es la que se encarga de la política exterior del Parlamento colombiano, en la Cámara Alta, la Cámara del Senado, y de las discusiones que se dieron también en la plenaria del Senado y de la Cámara de Diputados del Parlamento colombiano, sostuve una conversación telefónica con el presidente del Congreso de Colombia, presidente de la Cámara Alta, doctor Roy Barrera, y también conversé con la senadora Gloria Flores, que es la presidenta, como dijo el diputado Sanbrano de la Comisión Segunda del Congreso de la República de Colombia. Allí acordamos avanzar en algunos elementos que se encuentran en la estrategia definida por los jefes de Estado de Colombia y de Venezuela, el presidente Gustavo Petro y el presidente Nicolás Maduro Moros, en el sentido del restablecimiento de las relaciones diplomáticas, de las relaciones comerciales y principalmente de las relaciones de amistad entre los pueblos de Colombia y Venezuela. En lo que corresponde al Parlamento venezolano, en lo que corresponde a la Asamblea Nacional, lo que hemos decidido es trabajar coordinadamente con nosotros, con la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela y ellos con el Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, a fin de incorporar nuestro cronograma al plan de trabajo que ya se viene discutiendo entre ambos países. En consecuencia, estén pendientes, diputados, para convocatorias a sesiones extraordinarias en los próximos días o reuniones de comisiones especiales en los próximos días, porque el plan comprende convocar a las comisiones de política exterior de ambos países, a las juntas directivas y a comisiones especiales de parlamentarios de la zona fronteriza que compartimos con Colombia para reunirnos, para hacer reuniones de carácter binacional en los próximos días, en este lado de la frontera y en el otro lado de la frontera. Así que, tal como dijo el diputado Zambrano, estamos ya coordinados en un trabajo de enlace de los dos parlamentos, muy pendiente, diputado Julio Chávez, presidente del Grupo de Amistad de Colombia con Venezuela, para que también se incorporen en esta actividad que seguramente va a conducir a mayor felicidad, prosperidad y paz entre nuestros dos pueblos, y que sea así para siempre. ¿Alguien más en el derecho de palabra? Hablar ahora o callar hasta el 15 de septiembre. Se cierra. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase a dar lectura al orden del día de hoy. Punto número uno, proyecto de acuerdo en ocasión de conmemorar el 13 de agosto el segundo aniversario de la siembra del camarada revolucionario Darío Vivas y Día Nacional de la Movilización Popular. Punto número dos, presentación del informe de gestión y culminación del primer periodo de sesiones de acuerdo a lo establecido en los artículos 195, 196, 219 y 220 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con los artículos 27, numeral 17, 53 y 61 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional a cargo del diputado Jorge Rodríguez Gómez. Es todo, ciudadano presidente. Perfecto, secretaria. Muchas gracias. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número uno, proyecto de acuerdo en ocasión de conmemorar el 13 de agosto el segundo aniversario de la siembra del camarada revolucionario Darío Vivas y Día Nacional de la Movilización Popular. Es todo, ciudadano presidente. Se encuentran hoy con nosotros como invitados especiales de esta Asamblea Nacional los familiares, los compañeros de lucha, los amigos de Darío Vivas, familiares Simón Ruiz, su hermano, Aidee Vivas, su hermana, Humberto Vivas, su hermano y Julio Vivas, hermano. Un abrazo solidario y nuestra consideración siempre a los familiares de nuestro querido hermano. También el representante de la Vicepresidencia de Movilización y Eventos, la gloriosa y siempre victoriosa Vicepresidencia de Movilización y Eventos de Darío Vivas, Iris Jaime, su secretaria, Maribel López, Maribel Monazcal, María del Carmen Varela, Kevin Avila, William Peña y Joao de Sousa. La patria sigue. Asimismo, se encuentran con nosotros representantes de la Comisión Especial que se está encargando de recopilar las enseñanzas y aportes a la Revolución Venezolana por parte de nuestro hermano Darío Vivas. Está con nosotros Yahaira Rodríguez, Maribel Medina, Van el Moreno, Rafael Núñez, Rafael Delgado y Paola Hernández. A todas y a todos, nuestro abrazo de hermano. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Juan Carlos Alemán. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Buenas tardes. Saludos, con el permiso me retiro el tapabocas. Saludo bolivariano, revolucionario, a la Junta Directiva y a todos los colegas y hermanos parlamentarios y parlamentarias. Pero muy especialmente a los familiares de un hombre insigne, trabajador, luchador, entregado a las luchas del pueblo de esta patria. A la familia del camarada Ramón Darío Vivas Velasco, mis saludos, mi respeto, mi cariño, mi afecto. Hoy nos toca presentar un proyecto de acuerdo, producto de que el pasado 13 de agosto se cumplieron dos años ya de su siembra, de su partida física, pero no de su retiro de nuestras conciencias, de nuestros corazones, del recuerdo hermoso que nos deja. Un andino de nacimiento, pero caraqueño de crianza. Nació en 1950, por allá, por el estado Táchira, en San Cristóbal. Y como muchas familias, él siempre contaba esta anécdota. Le tocó venirse de los Andes a la capital para buscar nuevos rumbos. Y en esos nuevos rumbos llegó a la Avenida Morán, a la tercera vuelta del Atlántico, donde empezó la lucha social. La lucha que lo caracterizó durante toda su vida. La lucha por los débiles, la lucha por los que no fueron escuchados nunca, la lucha por los que siempre fueron excluidos. Y allí, en esa lucha, surgieron aquel gusto por la política. Y en ese gusto, y en esa lucha, y en esa determinación de trabajar por las luchas del pueblo, no podía ser Ramón Darío Vivas Velázquez más que un militante de izquierda. Un militante entregado a las luchas del pueblo. Un socialista por vocación. Un socialista entregado, como debemos ser todos los socialistas y todas las socialistas. En esa entrega le tocó, le tocaron grandes momentos. Pero una de las más significativas fue, y que marcó su vida, lo comentaba un diputado de este hemiciclo, tiene que ver precisamente cuando, simple y llanamente, por defender las causas juntas del pueblo, fue despedido del círculo de electores por intentar formar un sindicato. Y hoy aquí tenemos un diputado que estuvo en esa lucha. Eso lo marcó con mucha más profundidad, y lo llevó a seguir en la lucha constante, para lograr la consolidación de un mundo distinto. Grandes amistades pudieran dar fe de ese trabajo. Podríamos preguntarle a decirle, Santos Amaral, por ejemplo, diputada que nos acompaña en este hemiciclo, ¿dónde estaba Darío el 4 de febrero? Abriendo las puertas del Consejo Municipal, para que los perseguidos por la Policía Metropolitana y las Fuerzas Represoras, ingresaran allí para hacer justicia, para evitar, mejor dicho, ajusticiamiento por parte de estas fuerzas. Pero si le preguntamos a otro compatriota, que también está presente en este hemiciclo, el compañero Fidel Vázquez, ¿dónde estaban el 27 de febrero? Cuando también las fuerzas represoras de lo que sí era un régimen, mandaban al ejército venezolano a disparar contra su pueblo. Y allí estaba él, junto a Fidel Vázquez, también abriendo las puertas del Consejo Municipal, para que se evitara una masacre del pueblo. Y después levantaron las banderas para reclamarle al régimen las masacres que se pudo evidenciar en La Peste, sitios como La Peste. Y ahí siguió la lucha durante todo lo que fue el ciclo en el que trató de ser judicializarse, la acción valerosa de Hugo Rafael Chávez Frías y los patriotas que el 4 de febrero levantaron sus voces contra el tirano. El tirano que no era más que los títeres de eso que luchaba contra lo que luchaba Ramón Darío Vivas, quien siempre se caracterizó como un luchador antiimperialista, como un luchador bolivariano, como un luchador socialista en esencia. Cuando hoy vamos a hablar de sus dos años de siembra, uno pudiera decir, dentro de las muchas cosas que deja su legado, tenemos que resaltar cuatro valores fundamentales que lo caracterizaron durante toda su vida. La solidaridad con el desposeído, con el necesitado. La lealtad cuando se comprometía, y en este caso se comprometió y se consumió hasta el final con el proyecto bolivariano, con el proyecto socialista. La honestidad, un hombre con quien me tocó trabajar durante más de 20 años y donde puedo dar con fe ese principio de honestidad, que impedía y generaba molestia cuando se enteraba de situaciones de corrupción. Y por eso llegó a donde llegó. Y por supuesto su compromiso. Esos valores, junto a la lucha por la perseverancia y la irreversibilidad de la revolución, como lo planteaba Robert Serra, tienen que ser el ejemplo para nuestra juventud pujante, el ejemplo para los militantes socialistas, el ejemplo para los diputados y diputadas que estamos en este hemiciclo y el ejemplo para todo hombre o mujer que levante las banderas del socialismo, que levante la bandera de la lucha de Hugo Rafael Chávez Frías y que hoy levante al presidente constitucional Nicolás Maduro Muro. Es el ejemplo con el que tenemos que practicar. Y yo, para finalizar, no puedo dejar de decirles, compañeros, me tocó vivir un momento muy difícil con Darío. Darío Vivas, cuando apenas conocíamos de la llegada de un flagelo que acababa con la humanidad, eso que conocemos hoy como el COVID-19 y que muchos de nosotros no sabíamos ni siquiera cómo era y cómo lo íbamos a combatir, Darío Vivas le tocó ser jefe de gobierno del Distrito Capital. Y en mi presencia, muy tarde, en la madrugada, como lo acostumbra el presidente Nicolás Maduro, llamó a Darío Vivas y le dijo estas palabras. Darío, te estás exponiendo mucho. Tienes que cuidarte, Darío, porque no sabemos aún la magnitud de lo que nos estamos enfrentando. Y un par de días, dos, tres días después de esas llamadas que le hizo el presidente constitucional, en la intimidad del despacho o allí conversando sobre la dinámica diaria, yo le decía a Darío, yo creo que tienes que hacerle caso al presidente, te estás exponiendo mucho. Y la respuesta de Darío, de un militante comprometido, leal, trabajador, fue, y si yo no lo hago, ¿quién lo hace? ¿Quién ayuda a esa gente que está allá afuera en la calle? Y como símbolo que marcó lo que es la lealtad, me dijo, a mí me puso Maduro aquí para ayudarlo, y yo tengo que ayudarlo. Y hizo lo que hizo el presidente constitucional, Hugo Chávez Frías. Él se comprometió con nosotros en que se iba a consumir por su pueblo. Darío se consumió por su pueblo también. En la lucha hasta el final. Por eso quiero que nos pongamos de pie con la venia del presidente, para que le brindemos a ese hombre, a ese luchador, a ese insigne diputado, porque estuvo aquí durante mucho tiempo, un fuerte aplauso de amor, de recuerdo, de compromiso. Un fuerte aplauso para ti, Darío, dondequiera que estés. Y en ese aplauso ha expresado el amor de este pueblo y el respeto de todos, colegas parlamentarios y hombres y mujeres, le decimos por siempre, ¡que viva Darío, vivas! Y que viva la revolución bolivariana. Y con la venia suya también, presidente, quiero pedir para finalizar, un video que elaboramos con el equipo que estamos recopilando sus enseñanzas y su trabajo, para que siempre nos recuerde lo que pensaba un hombre como Hugo Chávez de él y lo que recoge una vida de lucha. Muchas gracias, colegas diputados, colegas diputadas, es todo. Además, compañero, además de lucha del titánico, de la movilización del Partido Socialista Unido de Venezuela, antes de la lectura del proyecto de acuerdo, vamos a proceder a transmitir el video preparado por la comisión que está recopilando el legado de nuestro hermano Darío Vivas. Adelante, video. Mi querido hermano, hijo de esta revolución, hijo de este pueblo, soldado humilde y grande en su amor a esta patria, pero no anda solo, anda con la revolución y con el pueblo. ¡Viva Darío! Será convertido en fuerzas para que ya no siga enfermo de conformismo en el alma. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre que nos dice, la patria es el hombre que nos dice, la patria es el hombre. La 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 Ciudadana subsecretaria, por favor, sirvase a dar lectura al proyecto de acuerdo. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Acuerdo en ocasión de conmemorar el 13 de agosto el segundo aniversario de la siembra del camarada revolucionario Darío Vivas y el Día Nacional de la Movilización Popular. Considerando que el 13 de agosto de 2022 se cumplieron dos años de la siembra del camarada revolucionario Darío Vivas y un año del Día Nacional de la Movilización Popular, decretado por la Asamblea Nacional en sesión del 17 de agosto de 2021. En reconocimiento al camarada revolucionario Darío Vivas, quien con este método de lucha realizó grandes aportes para el triunfo de la paz y la estabilidad política necesaria para construir la patria buena, cantada por Ali, diseñada en el proyecto político liderado por el comandante Hugo Chávez Frías y continuado por nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, considerando que Darío Vivas fue un revolucionario caracterizado por predicar con el ejemplo y que durante su prolongada trayectoria militante se convirtió en una referencia nacional cuya máxima de hacer haciendo señalaba a las y los activistas políticos y trabajadores públicos que no había tarea imposibles y que para vencer los obstáculos se debía iniciar el camino sin demora cualidad que demostraba cuando ante la falta de manual, libreto o guión para cumplir con las responsabilidades la respuesta siempre fue proactiva, propositiva, motivadora e incluyente y ante la duda, recelo e incertidumbre de cómo abordarlas, su respuesta era invariable que cómo lo hacemos, haciéndolo, compa considerando que su experiencia en la búsqueda de la perfección en la organización de movilizaciones populares fue un factor crucial para que en el año 2018 los enemigos de la patria no lograran su cometido de asesinar al presidente Nicolás Maduro en el atentado llevado a cabo en ocasión del octogésimo primero aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana en la avenida Bolívar de la ciudad de Caracas Acuerdas Primero, honrar la memoria de este valioso luchador revolucionario y rendirle homenaje póstumo divulgando el producto que genere la Comisión Especial que se encarga de recopilar todas las enseñanzas y aportes en materia legislativa política, internacional, social e institucional para que las nuevas generaciones tengan presente y sigan el ejemplo y legado de Darío Vivas Segundo, instruir a la Comisión Especial que se encarga de recopilar las enseñanzas y aportes del camarada Darío Vivas para la creación de un proyecto de ley sobre la condecoración orden Darío Vivas La misma sería otorgada a los ciudadanos y ciudadanas organizaciones e instancias del poder popular que se hagan merecedoras por su actuación y compromiso con las luchas del pueblo en un marco de honestidad promoción de la conciencia de la unidad y de la organización vocación de servicio voluntad de trabajo y eficacia atributos que caracterizaron el accionar que en vida mantuvo el compatriota Darío Vivas Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 16 días del mes de agosto de 2022 años, 212 de la Independencia 163 de la Federación y 23 de la Revolución Bolivariana Es todo, ciudadano presidente Gracias, subsecretaria Dejo en el derecho de palabra al diputado Oscar Rondero Señor presidente, colegas parlamentarios Debo empezar por decir que conocí a Darío Vivas siendo concejal del MAS en Caracas siendo vicepresidente del Consejo Municipal andaba en su pequeño volvaje siempre un hombre humilde siempre un hombre de buena conversa por encima de nuestras diferencias que las teníamos en posiciones políticas absolutamente distintas siempre tenía una conducta de respeto a la opinión del otro siempre pudimos convivir en la política caraqueña en los avatares de la política caraqueña donde nos tocó compartir desde trincheras distintas luego en este parlamento luego afuera representando a Venezuela y a este parlamento ante la Unión Interparlamentaria Mundial siempre un hombre de buena conversa de buena convivencia y nosotros desde la oposición de la Asamblea Nacional vamos a acompañar con nuestro voto el proyecto de acuerdo en honor a Darío Vivas bajo la premisa de que honra nosotros hoy honramos a Darío Vivas es todo, señor presidente Gracias, diputado nadie más en el derecho de palabra perdón dejo en el derecho de palabra al diputado Pedro Infante no diputada Carmen Serpa buenos días señor presidente doctor Jorge Rodríguez camarada IRI primera vicepresidenta Ivanesa Montero segunda vicepresidenta camarada diputados y diputados compañeros pueblo de Venezuela bueno, por supuesto hoy nos embarga la tristeza y el dolor de esa pérdida de nuestro hermano Darío Vivas de ese gran movilizador quiero resaltar y felicitarlo compañero presidente de la Asamblea y a todo el equipo por haber decretado el 13 de agosto como día nacional de la movilización a ese gran hombre a Darío merecido reconocimiento por su lucha y su entrega y compromiso y la lealtad sinceramente de ese hombre por la patria y por los sueños de Hugo Chávez resaltar aquí hermanos y hermanas y felicitar también la comisión designada al compañero Juan Carlos Alemán para quien pide un aplauso y a todo ese equipo porque lograron a nivel nacional en todos los encuentros que realizamos donde el pueblo de Venezuela dio un mensaje y dijo ante todo juraron la lealtad de cumplir ese sueño de Darío por hacer presente cada proceso de la revolución bolivariana por estar movilizado y movilizada siempre ese es uno de los mayores compromisos que recogimos en todos los encuentros en la ciudad de Caracas precisamente también resaltar y felicitar las 2.525 comunidades y los 1019 ejes en la ciudad de Caracas donde también resaltaron y dicen estar presente en cada lucha porque Darío se entregó como dijo el diputado Juan Carlos Alemán en esos últimos tiempos de su vida como un caraqueño que estuvo desplegado en cada barrio amando a Caracas y amando a la patria y por supuesto por primera vez tenía un compromiso tan importante en el gobierno porque Darío como movilizador del partido pero una vez que asumió esa responsabilidad se entregó y ahí también dejar presente que él se entregó en la recuperación de los CDI donde hizo énfasis y peleó fuertemente levantando un informe político y social al presidente Nicolás Maduro de la situación de los CDI y recuperó más de 400 módulos octagonales porque había el COVID y había que tener las herramientas y los espacios dignos para atender al pueblo Darío fue propulsor también de las brigadas de prevención del COVID en la ciudad de Caracas pero también quiero pedir un aplauso para ellos porque toda esa fuerza política combativa en Caracas que se organizó hizo posible con las exigencias que hacía nuestro hermano Darío eso es importante resaltarlo y dejarlo hoy en esta fecha tan importante en este acuerdo que presenta el camarada Juan Carlos Alemán porque es la voz de ese pueblo que dice que no vamos a dejar a Darío dejar morir su legado acompañar a Nicolás y otra de las cosas que también quisiera resaltar aquí hermanas y hermanos como decía Juan Carlos no puede haber un compañero una compañera en una responsabilidad siempre nos lo decía Darío un concejal un diputado un gobernador un alcalde que no se ponga a derecho con las luchas del pueblo que no solamente faltaba era la agenda institucional y de trabajo nada más era la agenda en la calle era el despliegue era la defensa política y la ofensiva permanente de todos nosotros que tenemos que defender la patria por eso nosotros estamos agradecidos a nuestro presidente Nicolás Maduro y de la combatiente Cilia Flores que le dieron esa gran responsabilidad y confianza y lo demostró el Darío entregado el Darío de todos de todos nosotros siempre anoche precisamente ya mi camarada presidente cuando estábamos en el montaje en la tarima de la tarima a las dos de la mañana yo particularmente como movilizadora de Caracas sentía que en algún momento de verdad iba a llegar Darío porque Darío estaba ahí exigiendo que todo se hiciera bien que las tarimas se instalaran como tenía que hacer que el sonido estuviera perfecto que la agenda y que se hiciera presente la voz del pueblo siempre como está ocurriendo hoy en esa marcha que tenemos hoy a lo largo y ancho de las avenidas de Caracas es esa la entrega y el compromiso de cada nosotros no olvidemos nunca esa enseñanza ese maestro que nos dejó responsabilidad y creo que Darío se regó por todo el país y hay una fuerza movilizadora que va a ser posible y va a defender de las garras del imperio esta patria de Bolívar y de Hugo Chávez que iba nuestro hermano Darío viva por siempre en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo en aprobar el acuerdo en ocasión de conmemorar el 13 de agosto el segundo aniversario de la siembra de nuestro hermano Darío vivas y día nacional de la movilización popular sirvense manifestarlo con la señal de costumbre que la ha aprobado por unanimidad y qué decir del hermano de tantas luchas de tantas marchas de tantos actos de tantas tarimas de tantas reuniones de tanta fuerza de tanta fiereza de tanta valentía siempre estaba en primera línea de batalla siempre incansable Darío viva lo único que podemos decir es pedirle con un abrazo que siga marchando con nosotros que queda mucha lucha todavía y en esa lucha eres imprescindible Darío un abrazo donde quiera que estés desde el fondo de nuestros corazones segundo punto del orden del día ciudadana secretaria punto número dos presentación del informe de gestión y culminación del primer periodo de sesiones de acuerdo a lo establecido en los artículos 195 196 219 y 220 de la constitución de la república bolivariana de venezuela en concordancia con los artículos 27 numeral 17 53 y 61 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional esto ciudadano presidente gracias secretaria por favor sirve a leer los artículos 219 y 220 de la constitución de la república bolivariana de venezuela sección quinta de los procedimientos artículo 219 el primer periodo de las sesiones ordinarias de la asamblea nacional comenzará si convocatoria previa el 5 de enero de cada año o el día posterior más inmediato posible y durará hasta el 15 de agosto el segundo periodo comenzará el 15 de septiembre o el día posterior más inmediato posible y terminará el 15 de diciembre artículo 220 la asamblea nacional se reunirá en sesiones extraordinarias para tratar las materias expresadas en la convocatoria y las que le fueran conexas también podrá considerar las que le fueran las que fueran declaradas de urgencia por la mayoría de sus integrantes esto sea no presidente gracias secretaria por favor si no se leen artículo 61 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional artículo 61 por decisión de la mayoría de sus integrantes de la junta directiva de la comisión delegada o por convocatoria del presidente o presidenta de la república la asamblea nacional podrá reunirse en sesiones extraordinarias previo a convocatoria que especifique la materia a tratar la participación del inicio de las sesiones extraordinarias se realizará en lo aplicable conforme a lo establecido en el artículo 9 de este reglamento esto sea no presidente aquí en la pauta dice que debo decir tiene la palabra el diputado jorge rodríguez gómez pero ese desdoblamiento me lo voy a ahorrar por ahora seré breve como dice el refrán popular uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde y no me refiero a un resultado coyuntural de un evento electoral me refiero a la pérdida de la casa porque eso es la república eso es la patria la patria es el hogar la patria es el corazón la patria es la casa en este caso la casa de todas nosotras y de todos nosotros la casa de todos eso fue lo que perdimos en tiempos recientes cuando la barbarie se enseñorió en esta asamblea nacional y decía que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde porque cuánto tiempo se perdió cuánto daño se hizo cuánta posibilidad de reconciliación entre factores políticos entre venezolanas y venezolanos hubieran podido haber salido de estas sesiones de estos pasillos de estas oficinas y a cambio la solicitud de agresión en contra de nuestro pueblo y lo decía porque más allá de los errores cometidos que esta junta directiva y yo especialmente lo asumo muy especialmente y personalmente más allá de las dificultades presentadas porque no solamente el proceso de recuperación del tejido del parlamentarismo de la institucionalidad de la asamblea nacional tarea ya harto difícil visto el nivel de destrucción que encontramos aquí sino que todo eso debió hacerse en el marco de la más pavorosa pandemia que haya conocido la historia de esta humanidad en los últimos 100 años en el marco también de las consecuencias de la brutal guerra económica que nos afecta a todas y a todos que afecta al estado venezolano que afecta a sus instituciones y que directamente afecta a cada mujer y a cada hombre de este pueblo de Venezuela y aún en esas condiciones con una labor de filigrana con la paciencia de aquellos que desactivan minas mortales con la lealtad de quienes nos debemos a un juramento establecido aquí nos fuimos a la tarea de la recuperación de la institucionalidad de la asamblea nacional y al día de hoy en una fecha tan reciente como el 5 de enero pasado esta asamblea aprobó un plan legislativo constitutivo de 24 leyes que debían ser sancionadas en este periodo al día de hoy 13 leyes ya han sido sancionadas el 54 por ciento de ese plan y no tengan ninguna duda de que superaremos con toda seguridad el plan legislativo a la fecha 15 de diciembre cuando culmine el segundo periodo no nos hemos detenido en el proceso profundo de revolución del sistema de justicia en Venezuela algunos decían que era una estrategia gatopardiana que era una estrategia de paños tibios y hoy la realidad demuestra exactamente lo contrario la reforma de la ley orgánica del tribunal supremo de justicia la reforma de la ley de la defensa pública la nueva ley de registro y antecedentes penales la ley de intérpretes público solamente la reforma de la ley del tribunal supremo de justicia permitió que esta asamblea nacional nominara y juramentara a los nuevos magistrados del tribunal supremo de justicia que tienen la función primordial de avanzar en la reforma y en la revolución judicial la reforma de la ley de la defensa pública elevó la condición del defensor público para que tenga mayor capacidad de acompañar a las venezolanas y los venezolanos que requieran su servicio y lo hemos dicho otras veces pero quisiéramos compartirlo nuevamente con ustedes aquí hoy cuando en el mundo se habla de milagros económicos y esos milagros son medidos por el tamaño de los rascacielos y esos milagros económicos son medidos por las ostentosas demostraciones de riquezas de los más ricos hemos dicho y lo sostenemos que el verdadero milagro económico ha sido Venezuela porque en un país en un país sometido al asedio al robo de sus activos de su vida económica de su estabilidad financiera un país al que se le cercenaron sus ingresos en más del 98% de lo que era el ingreso hace escasamente seis o siete años hoy podemos ver signos reales evidentes verdaderos de recuperación de una economía verdadera real no producto de espejismo ni de ficticios balances del Banco Central no una recuperación verdadera ya ha anunciado el Banco Central y oportunamente dirá las cifras establecidas que la economía venezolana crecerá dos dígitos solamente en este semestre y me atrevo a más es Venezuela y es la economía venezolana la economía de este continente que más ha crecido en el primer semestre del año 2022 se dice fácil yo recuerdo mucho una frase de un querido amigo el presidente Rafael Correa cuando un representante de esta pseudo izquierda tibiecita templadita de este continente se atrevió a establecer injustas palabras contra nuestro país y contra nuestro presidente y el presidente Correa dijo que pasaría o que haría ese país si le quitaran el 99% de sus exportaciones de cobre hubiera podido como Venezuela recuperar la economía pero recuperarla no para que los ricos sean más ricos no recuperarla para poder distribuir porque la riqueza que se genera para hacer más rico a los ricos es basura es mezquindad es miseria la riqueza que se genere que se está generando y que seguramente se generará en el futuro solo sirve para que sea distribuida entre todas y entre todos solo sirve para más salud para más educación para más seguridad en la alimentación para más cultura para más recreación para más vivienda y esta asamblea nacional ha acompañado los esfuerzos dirigidos a esa revolución económica ese verdadero milagro económico de allí la aprobación de la nueva novísima ley de zonas económicas especiales la reforma de la ley del impuesto a las grandes transacciones financieras la aprobación en primera discusión de leyes especiales que solicitó el presidente de esta república Nicolás Maduro Moros en tiempo tan cercano como el acto del primero de mayo con las trabajadoras y los trabajadores y pidió resolver la deuda que teníamos con los llamados trabajadores especiales con las trabajadoras y los trabajadores domésticos con los motorizados con personas que tenían régimen especial que son consagrados en la ley orgánica del trabajo y que requieren de leyes especiales de esta asamblea nacional y nos comprometemos antes de que culmine el año de esta asamblea nacional 2022 en aprobar las ocho leyes relacionadas con regímenes especiales del trabajo no hemos descuidado tampoco las leyes relacionadas con la protección de la familia que fue el eje vertebral de nuestra propuesta electoral que nos condujo a la inmensa victoria electoral del año 2020 la ley de protección a nuestras niñas y a nuestros niños la ley de tutela la ley de participación estudiantil tampoco hemos olvidado la recuperación de nuestra conciencia la recuperación de nuestra condición de nuestro ser nacional de nuestra cultura de nuestra vida alguna gente dice eso será necesario sí es necesario que esta asamblea nacional y así lo hizo derogue una condecoración que lleva el nombre de un genocida y por eso esta asamblea nacional derogó la ley que confería una condecoración llamada francisco pajargo las leyes de protección del patrimonio inmanente de la república bolivariana de venezuela que está en este momento trabajándose conjuntamente con el ministerio de cultura las leyes de la productividad la nueva ley de seguros la adaptación del sistema legislativo nacional y esa adaptación es producto de un trabajo de esta gestión de la asamblea nacional de una comisión especial que presidiera el diputado Germán Escarra que vicepresidiera el diputado Juan Escalona y el diputado José Gregorio Correa no es concebible que en los actuales momentos de esta república con la primera constitución que aprobó el pueblo de Venezuela en elecciones eso no puede dejar de decirse una y otra y otra vez repetirse como un mantra de todas las constituciones de la república bolivariana de Venezuela desde la primera constitución del 5 de julio de 1811 esta es la primera que el pueblo votó y escogió y definió y diseñó a través de su voto directo universal y secreto entonces no es concebible que el bagaje legislativo y normativo de la república se mantenga rezagado y todavía mantengamos leyes de la cuarta y quinta década del siglo XX o leyes que están en contraposición directa de los postulados de esta constitución por eso nos hemos dado la tarea de ir adaptando el sistema legislativo venezolano al sistema legislativo que establece la constitución de la república bolivariana de Venezuela siempre que se hace un trabajo la consecuencia directa de ese trabajo es mucho más trabajo por hacer de manera que solamente quiero agradecerles la constancia soportarnos soportar los regaños y también insistir en que salgamos otra vez decirlo de estas paredes con todo lo que aquí se ha venido trabajando lo que aquí se quede aquí se muere en cambio lo que de aquí salga para la consulta para la nutrición para el compartir para el obligatorio la obligatoria rendición de cuenta a quienes votaron por nosotras y por nosotros se convierte en viva letra de la ejecución de la actitud republicana de esta república bolivariana de Venezuela quiero agradecerles también decirles que aun cuando entramos en receso desde el día de ayer deben estar atentos a la convocatoria de sesiones extraordinarias porque algunos eventos probables ocurrirán la semana próximas que van a requerir de su concurso no quiere decir que no se puedan tomar algunos pocos días pero por favor traten los jefes de ambos bloques de o de los bloques existentes creo que son tres o dos dos traten de acompasar esos días de reposo con las convocatorias de los correspondientes suplentes tenemos actividades muy importantes para los próximos días porque otros de las cosas por las cuales debemos decir uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde es fíjense la diferencia entre un ejercicio legislativo que pidió sanciones que pidió invasiones que financió entrenamiento de campamentos paramilitares en Colombia que pagó a través de un contrato la invasión mercenaria por las costas de la guayra a Venezuela y una legislación que se puso aquí para defender la soberanía y la independencia de la patria venezolana que denunció cuando salió publicado el intento de invasión militar por parte del sátrapa de Mauricio Macri expresidente de la república argentina que ha hecho su propia bandera de defensa de los tripulantes y las tripulantes venezolanas secuestrados en estos momentos en la república argentina por un sistema judicial basado en la negación de la justicia en este caso de nuestras compatriotas y de nuestros compatriotas lo hemos dicho y lo seguiremos repitiendo y nos mantendremos en la calle diciendo ese avión secuestrado lo deben devolver devuelvan el avión de vuelta queremos a nuestras hermanas venezolanas y a nuestros hermanos venezolanos secuestrados y fíjense como también la expresión la expresión de descomposición humana de esta gente que hizo de Colombia su cabeza de playa para la muerte para el asesinato para la violencia para la agresión la expresión visual es el estado en que dejaron la residencia y la embajada de la república bolivariana de Venezuela no tengan duda de que esta asamblea nacional va a solicitar una investigación de cómo dejaron en qué estado dejaron el consulado en Bogotá en Cúcuta en qué estado dejaron la sede de la embajada de la república bolivariana de Venezuela se la robaron la secuestraron la allanaron y ni siquiera fueron capaces de cuidarla un verdadero crimen pero principalmente es la expresión de esa descomposición de cómo alguien que se precie de pertenecer a la especie humana llega a ese nivel de bajeza que ni siquiera pudo cuidar un bien que se había robado ni siquiera entonces tenemos una asamblea nacional que ha defendido el derecho de nuestro pueblo a vivir libre el derecho de nuestro pueblo a construir su futuro y a vivir en paz hemos conformado 47 comisiones de amistad con los pueblos y los parlamentos del mundo y venezuela obtuvo y eso es un logro de esta asamblea nacional la vicepresidencia de la novísima institución generada desde el movimiento de no alineado que después de naciones unidas es la multilateral más importante que existe en este planeta pues bien venezuela ostenta con orgullo su condición de vicepresidente de ese nuevo organismo parlamentario internacional así que preparados vienen días de trabajo con algo de reposo pero estén muy pendientes porque tendrán noticias nuestras en los próximos días no se liberarán hasta el 15 de septiembre de esta reunión que es la reunión de los voceros y las voceras del pueblo y por la condición que reconozco en ustedes de voceros y voceras del pueblo independientemente de la ideología política que ostenten me siento orgulloso de ser un compañero más de trabajo para todas y para todos ustedes y me siento feliz del tiempo compartido un gran abrazo nos vemos nos vemos muy pronto gracias gracias compadre dejamos derecho a palabra el diputado pedro carreño señor presidente colegas parlamentarios después de escuchar detenidamente la forma pormenorizada como ha presentado la nos sentimos orgullosos de estar a toro y en sintonía con las expectativas que tiene el pueblo venezolano y de haber cumplido a cabalidad con la misión asignada. No es poca cosa que en estos siete meses hemos cumplido con 50 sesiones ordinarias especiales solemnes consultivas, sancionamos 13 leyes que no dice el número de leyes, la calidad de la misma, como lo expresó el colega diputado Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, como la ley del Tribunal Supremo de Justicia que nos permitió meter a profundidad el victorí para trabajar en la transformación del sistema de justicia. Y a todo y en sintonía con ello también la ley de la defensa pública para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y una institución que tenga autonomía, independencia, funcionada administrativa y operativa para que los ciudadanos venezolanos tengan en la defensa pública un sitio donde se les preserve y se vele por sus derechos fundamentales. Pero además de ello, aprobamos en primera discusión 11 proyectos de ley de los cuales cinco ya fueron remitidos a secretaría para que sean incluidos en el orden del día, por lo tanto tenemos materia legislativa avanzada para el segundo periodo de sesiones. Aprobamos 56 acuerdos y conformamos 47 grupos de opinión parlamentaria que creo que propicia su intervención, señor presidente, para que los que tenemos facultades dentro del esferro de nuestras atribuciones como presidente y junta directiva de los grupos de amistad parlamentaria, aprovechar la coyuntura para articular con los parlamentos de los países amigos de manera tal de que en esos parlamentos se debata, se discute y se aprueben acuerdos en respaldo de la lucha del pueblo venezolano contra las sanciones, contra el robo de la riqueza nacional y contra el avión y la tripulación que nos tienen secuestrado en Argentina. En fin, el trabajo realizado nos hace sentir orgullosos del compromiso asumido y da fe de la entrega, sacrificio de nuevo y desprendimiento. En ese sentido, desde el bloque de la patria, le pedimos a todos los diputados y diputadas que, sobre la base del contenido del artículo 197 de la Constitución, primer párrafo que, con su anuncia, señor presidente, leo. Los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional están obligados o obligadas a cumplir sus labores a dedicación exclusiva, en beneficio de los intereses del pueblo y a mantener una vinculación permanente con sus electores y electoras, atendiendo sus opiniones y sugerencias, y pongo el acento en la siguiente frase, mantenerlos informados e informadas acerca de su gestión y de la Asamblea Nacional. Aquí tenemos un informe que se presenta en el día de hoy, por lo tanto, desde el bloque de la patria, todos los diputados y diputadas del bloque, debemos establecer mecanismos a través de convocatorias, asambleas, redes, medios, volantes, paredes, para informarle a nuestros electoras y electoras del trabajo que hemos realizado en este primer periodo de sesiones. Y, además de ello, al concluir el primer periodo constitucional del 5 de enero al 15 de agosto, seguir trabajando en la materia legislativa para que cuando se inicie el segundo periodo de sesiones ordinarias, el 15 de septiembre, arrancar con un impulso o una sobremarcha en el ámbito legislativo. Felicitaciones, diputados, felicitaciones, diputadas, porque además de este informe, tenemos todos y cada uno de los informes del trabajo de hormiguitas que se hace desde las comisiones permanentes, comisiones mixti, comisiones especiales, que están contenidas como récord de este primer periodo de gestión. Es todo, señor Presidente, colegas parlamentarios y parlamentarias. Señor Carreño, con respecto a este... Gracias, diputado Carreño. Dejan el derecho de palabra al diputado Oscar Rondero. Señor Presidente, colegas parlamentarios, nosotros podemos decir al día de hoy que esta Asamblea Nacional le presenta al país una buena cuenta, con nuestras coincidencias y nuestras disidencias. Hemos asumido sin complejo la defensa nacionalista de la patria, sin ningún complejo, asumiendo el riesgo y el costo que eso significa desde otra oposición que convocaba invasiones, convocaba intervenciones militares y de esa oposición nos hemos distanciado sin ningún complejo. Fijamos posición libremente, pensando como pensamos y sin ningún atavismo ni ningún compromiso con ningún agente externo en Venezuela. Nosotros asumimos el compromiso de ser oposición, asumimos de poner el hombro de construir la reinstitucionalización del país y ahí sí lo hemos venido haciendo en el año 2021 y en el año 2022. Participamos con nuestros votos en la designación del nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Aspiramos más, por supuesto. Aspiramos que se profundice más la justicia y que continúe esa revisión que empezó con la comisión designada por esta Asamblea Nacional y luego acompañada por el Ejecutivo en la que se revise todo el sistema de justicia en Venezuela, que se revise la conducta de los fiscales del Ministerio Público, que se revise la conducta de los jueces y que se proceda a la designación de ese nuevo Poder Ciudadano en el que está en mora aún esta Asamblea Nacional. Aspiramos que eso también se asuma en el segundo semestre de este año 2022. Con nuestras coincidencias y con nuestras disidencias, como decíamos. Así como votamos sin ningún complejo la Ley de Zonas Económicas Especiales porque consideramos que es un instrumento útil para promover la inversión privada. No votamos la Ley de Grandes Transacciones Financieras y el impacto económico que nosotros advertíamos y el impacto inflacionario que nosotros advertimos en el debate se produjo en el mercado venezolano al día siguiente. Ya decíamos nosotros que no se trataba de una ley para grandes transacciones financieras, sino que cualquier ciudadano que pagara en dólares en una cadena de autopercados por ser gran contribuyente iba a estar sujeto al impuesto. Y así es y así lo están viviendo los venezolanos, cada uno de ellos en su bolsillo. Creemos que es necesario profundizar también, presidente, en el segundo semestre el tema de mejorar la capacidad adquisitiva del salario de los trabajadores, de nuestros profesores universitarios, de nuestros educadores que todos los días padecen cada momento de ir a hacer el mercado. Creemos también que hay que profundizar en el segundo semestre el debate sobre el tema de los servicios públicos. Está pendiente para la segunda discusión la Ley de Aguas. Escuchaba en estos días el presidente de la Comisión de Administración y Servicios que está pendiente la Ley de Aguas. Debemos revisar también el tema del servicio eléctrico. Creemos que esta Asamblea Nacional ha hecho la tarea, pero creemos que podemos ir por más. Tenemos el derecho de disentir y nosotros no sentimos ningún complejo primero de asumir nuestra defensa nacionalista del país como la hemos asumido. Como hemos puesto el hombro para decir no aceptamos intervención ni injerencia extranjera de ningún tercero. También decimos, creemos que tenemos la libertad suficiente para reclamar con nuestra voz de oposición, con nuestra voz de disidencia lo que consideremos que está mal y acompañar los reclamos de la gente en la calle. Acompañar los reclamos por los servicios públicos, por el salario, sin ningún complejo. Presentamos buena cuenta, hemos hecho la tarea. Nosotros de la oposición hacemos oposición seria, nacionalista y respetable y fijamos posición cada vez que lo consideremos necesario. Es todo, señor presidente. Gracias, diputado. Se cierra el derecho de palabra. Se cierra. Siguiente punto de orden del día, señora secretaria. Agotada la agenda del orden del día, señor presidente. Pues bien, agotada la agenda, se levanta la sesión. Un abrazo a todas y a todos. Estamos pendientes de la convocatoria próxima a sesiones extraordinarias y se me cuidan. La marca a las 2 y 6 minutos de la tarde. Bueno, termina esta sesión. Además, la última correspondiente, este primer corte legislativo de este año en curso 2022. Recordemos que hoy se van de receso parlamentario el seno legislativo de la República Bolivariana de Venezuela. Un corte, además, que inicia del 15 de enero hasta este 15 de agosto de este año en curso 2022. Bastante información, lo diría el presidente del Parlamento Nacional. Hasta el momento, como parte del plan legislativo, se han sancionado 13 instrumentos legales, lo que equivale al 54% del plan legislativo, que se ha colocado como meta para este año en curso 2022. Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento Nacional, decía que han sido instrumentos legales que van más allá del humanismo. Bueno, se busca totalmente la inclusión. También hablaba de la ley icónica, histórica, además, como lo ha sido. Primera vez que se emplea en Venezuela la ley de zonas económicas especiales, que sin lugar a dudas, bueno, se ha sumado el Parlamento Nacional a coadyuvar al Estado Nacional para el impulso de nuestra economía. Jorge Rodríguez, también titular del Poder Legislativo de la República Bolivariana de Venezuela, bueno, exhortaba al pueblo venezolano a seguir confiando en esta honorable Asamblea Nacional para la solución de sus problemas. También importante que decía que seguirán en defensa de la República Bolivariana de Venezuela, un país que sin lugar a dudas ha sido atacado y vilipendiado. En ese mismo orden de idea, también hablaba el diputado Pedro Carreño, presidente de la Comisión Permanente de Política Interior, y decía que seguirán en el fortalecimiento de la justicia nacional. Recordemos que también en tiempos de revolución fue sancionada la ley de la revolución judicial, instrumento legal, además, que se pasó por 3.000 recintos penitenciarios a escala nacional. También fue aprobado este proyecto de acuerdo con motivo a los dos años de la siembra, del gigante de la revolución bolivariana, del gigante de la movilización del Partido Socialista Unido de Venezuela, Darío Vivas. Recordemos que el pasado 13 de agosto se cumplirán, bueno, dos años exactamente de su cambio de paisaje. Y bueno, esta es la información que hasta el momento se generó por ahora. El Parlamento Nacional, según lo que reza el Reglamento Interior de Debates y la Constitución, nuestra carta magna, se van de recesos parlamentarios. Sin embargo, Márgare Cornivel, Génesis Castro, el trabajo legislativo sigue en las regiones, sigue activo el parlamentarismo social de calle, el 1 por 10 del buen gobierno y la brigada 256. Y hablando de dos, dos y ocho minutos de la tarde, despedimos esta transmisión.